Pisa, pisa, ahí hay un lado Pisa, 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 no Pisa, pisa, ahí está, ahí Ahí, ¿ya haces? Bien, está ahí Enganche, primero Ahí, ahí está No, 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 enganche, mira, está ineptro Pisa, ahí está, ahí está No, 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 no Es que no lo has pisado en variable pey, pisa en variable hasta el fondo Ahora si es eso, tampoco lo haces Y ahora si es La cosa es cuando se te dio propito nomas y se paga Ah por eso si, es una andadita este Ah por eso hay 15 hijos, se va a cantar peces A ver igual puedo manejar a él